Ahora los cerdos ya no son gordos sino musculosos, al menos en esta granja de Camboya, donde se ha acusado al dueño de inyectar hormona de crecimiento y esteroides a los animales para que produzcan más carne y menos grasa, con el objetivo de cubrir el incremento en la demanda del porcino principalmente en China, el país número uno en el mercado en el consumo de cerdo. Esto no se ha comprobado, pero las fotos y videos se han viralizado por la extraña apariencia de los cerdos musculosos.